La nueva área de urgencias del Hospital Escalante Pradilla se construye sin ningún atraso y avanza según el cronograma de obras. De acuerdo con la gerente de infraestructura de la CACA Cosaricense de Seguro Social, María Gabriela Murillo, todo va bien y se esperaría que en diciembre ya esté el edificio concluido. Todo va muy bien dentro del programa constructivo, recordemos que además de construcción es equipamiento, el equipo viene totalmente listo para que se puedan iniciar los servicios, incluye mobiliario y todo lo necesario para que esto funcione. El proyecto va a un 40% de avance, en este momento ustedes pueden ver, están trabajando en todo el tema de obra gris, varillas, columnas, todo lo que es cimiento ya está listo. Importante es que el proyecto estaría finalizando más o menos en el mes de diciembre, la entrega final sería los primeros meses del año entrante para hacer ya el traslado de pacientes, de personal, material y equipo. La empresa constructora a la que se le adjudicó el proyecto se encuentra realizando trabajos tanto en la cancha de fútbol del hospital, como también donde estaba el área de parqueos privados. Esto requirió una licitación pública, es una licitación que dura casi un año y tres meses, también requirió estudios de impacto ambiental, permisos, realmente los proyectos de obra pública son complejos en trámites, y gracias a Dios todo eso se superó y hoy estamos ya con la construcción a toda máquina. ¿No ha habido ningún atraso por el momento? No, no, todo va bien, yo creo que el equipo de ingeniería de la caja ha hecho muy buen trabajo, ellos vienen toda la semana a hacer una supervisión, tenemos un control estricto del tiempo, de la calidad de materiales, de mano de obra, tenemos un sistema también de estudios de laboratorio para la calidad de los materiales, así es que podemos garantizar a la gente que va a hacer una obra de altísima calidad. La nueva edificación tendrá un costo cercano a los 6 mil millones de colones que incluye el equipo básico y médico, el proyecto consiste en la construcción y equipamiento de todo un edificio de dos niveles, contará con zonas de parqueo, accesos para vehículos, ambulancias y otras zonas del hospital. Como parte de los cambios, muy pronto se tendrá una nueva área de ingresos para emergencias, dentro de los servicios que albergará la nueva infraestructura destacan la consulta ambulatoria, áreas críticas, observación, inhaloterapia, trauma, cirugías menores y área administrativa, además de especialidades médicas como trauma y medicina general. En este proyecto se viene trabajando desde hace unos 10 años y al fin se comenzó a ser una realidad. Esta nueva área beneficiará a cerca de 306 mil habitantes de Pérez Celedón, Buenos Aires, Osa, Colfito, Cotobrus y Corredores en el sur del país. Actualmente el área de urgencias del centro médico atiende a unas 700 personas al día y no tiene la capacidad para la cantidad de usuarios que llegan.